Soy feliz y no soy desgraciado, tengo padres que lloran por mí. Ni que quiten, no fue que te quiten, si te amé fue por pasar el rato. Ay, te mando tu triste trato, para no cargarme de ti. Hace noche soñé que te amaba, como se ama una vez en la vida. Me pensé y no era mentira, ni siquiera me acuerdo de ti. ¿Qué te falta mujer, qué te falta? ¿Qué te falta mujer, qué te falta mujer a mi lado? Soy feliz y no soy desgraciado, tengo padres que lloran por mí. Que abuelo ya. Que abuelo ya.